Aquí está la envidia de todos Carlos Pidgey Lanzando ruíduras que te ponen maluco Hoy vuelves, hoy ya ves Como haces tantas veces Sin saber por qué Tan solo cuando sientes que Es cual es amor aquel que encontraste Quisiera decir que no estás y te siento Qué contradicción es amar a quien lo debo Se vuelve monotonía vivir sin tu compañía Porque te tuve que amar, no lo entiendo Oye amor, qué linda estás Te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único El romántico Eres una nube que pasa Cuatro gotas de nada En mi desierto amor Vienes y me cuentas tus penas Pues mis penas no cuentan Soy solo tu corazón ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara? En la oscuridad Yo sé que estás llorando más No puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro Por última vez No serás culpable Es culpable la vida Que te joda y te obliga Y te aleja de mí No renunciaré A tu amor A tu amor A tus besos Tu cuerpo y tu voz A las horas Contigo en tu lecho Sintiendo de mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A tu piel A la forma en que siempre Te amé Al ver tu mente Le da tu cuerpo En mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunciaré Escucha en exclusivo Al MacLean DJ profesional De las adultas Que no tiene competencia Y es digno de admirar Tengo hoy Una eternidad Para quererte más Un beso aquí en mis labios Que te hará soñar Un atardecer Gozando en soledad Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena Con un corazón Un disco dando vueltas En aquel salón Una casa entera Que te extraña, amor Pero tú no estás Tú no estás Tengo aquel de amor Tú no estás Un beso aquí en mis labios Tú no estás Un ramo de ilusiones Junto a la ventana Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios 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 Tengo casi todo Tú no estás Tú no estás en mis labios Un motivo Un esperanza Un ramo de flores Junto al ventana Y me vale tenerlo todo Si no estás Tú no estás Tú no estás Yo quisiera tenerte Una eternidad Un beso aquí en mis labios Un beso aquí en mis labios Un beso aquí en mis labios ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás ¿De qué me vale tener préstamo, banco, finanza, si a mi lado tú no estás? ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás Sin ti no tengo alegría, tú eres mi felicidad Tú no estás Tengo aquí mi amor Tú no estás Un beso aquí en mis labios Tú no estás Tengo aquí el motivo Tú no estás Tengo casi todo Tú no estás Por amor